Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy voy a responder o... Bueno, sí, responder a todas las suposiciones que ustedes dejaron en mi story, las que les pedí que dejaran todas sus suposiciones, ya sean buenas, malas, de mi vida, de mi persona y toda la cosa. Entonces, tuve un montón de suposiciones interesantes, bastantes, eran repetidas, así que las que se repiten solo las voy a responder una vez. Pero estuvo bien interesante pedirles que dejaran todas sus suposiciones. Y por cierto, disculpen que tengo en estas fachas el pelo, pero me lo acabo de lavar, me acabo de arreglar, porque tengo que grabar este video algo rapidito, ya que en un momentito tengo que ir al correo a dejar unas invitaciones de boda, así que no hablo tanto. Vamos a comenzar. Y tuve tres de las mismas que eran relacionadas a zapatos. Y una de ellas dice, tienes al menos 100 pares de zapatos, otra dice, tienes miles de zapatos. Y la verdad es que sí tengo un montón. A mí los zapatos me encantan. Me gustan los zapatos de diseñador, me gustan los zapatos de no diseñador. Compró de Sara, de Bershka, de Pardos, de Louboutin, de todos los zapatos que me han visto en Instagram o en unboxings que hago acá. Y creo que es una de mis debilidades. Hace aproximadamente un año, año y medio, conté cuántos zapatos tenía. Y en esa ocasión llegué a contar un poquito más de 200 pares. Es un montón. Pero me di cuenta que había bastantes pares que o no los usaba mucho, o ya no me los quería poner, o ya no me gustaban. Entonces decidí sacar esos zapatos y donarlos para que otras personas tal vez le dieran mejor uso del que yo les estaba dando. Así que eso es en cuanto a zapatos. Y tengo un montón, pero he ido disminuyendo y últimamente no he comprado muchos. Así que, algo bueno. La siguiente que tengo por aquí dice, eres tranquila y no te gusta salir mucho de fiesta. Y es completamente correcto. Siento que me conocen más de lo que pensaba. Yo soy súper tranquila. Aparte que soy súper penosa, aunque no parezca, porque grabo YouTube. No me gusta salir de fiesta. Nunca fui de esas personas que salía de noche, iba a bares o a discotecas o cosas así. Desde chiquita, en escuela, no fue algo que me llamara la atención. Tal vez por eso no tenía muchos amigos, la verdad. Porque yo prefería meterme a equipos de deporte. O meterme a clases de idioma, clases de cocina. Y en las noches practicaba lo que aprendía en esas clases. Entonces, por eso fue algo que no, nunca tuve esa curiosidad por decir, ¿qué se siente salir de noche y salir a parrandear? Y no sé. Nunca tuve esa costumbre, nunca desarrollé una costumbre de salir de noche. Así que el día de hoy prefiero estar en mi casa o hacer otras actividades que salir mucho. De ahí dice, supongo que eres muy organizada con todo. La verdad es que no. Tal vez soy organizada con mi maquillaje, cosas de trabajo, cosas de dinero. Mis cosas de manualidades si las llevo súper controladas, todo bajo inventario, créanlo o no. Pero en cuanto a mi closet y mi cuarto, creo que dejan mucho que desear. Si les enseñara el estado de mi cuarto dirían, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Un terremoto? A mí sinceramente es como que no me queda tiempo para arreglar porque siempre ando corriendo, siempre ando haciendo otras cosas. Y cuando vengo a la casa casi que solo vengo a dormir. Entonces, creo que necesita un poquito de ayuda mi cuarto y mi closet. No es así como que qué barbaridad, no se puede ni habitar en este lugar. Pero no vayan a creer eso. Pero no es de los espacios más organizados, por decir así. Dicen que las personas menos organizadas son las más creativas. No sé. A mí me conviene creer eso, pero... Ahí dejémoslo mejor. Por lo menos ya pronto me voy a casar y voy a trasladar todas esas cosas. Y probablemente trabajar en un sistema más organizado. Así que... Vamos a ver. La siguiente. Supongo que eres muy sentimental y de muy buen corazón. La primera parte no mucho. La segunda parte sí. Tengo buenos sentimientos. Tengo... No sé, se siente raro decir tengo buen corazón. Pero para responder a esa suposición creo que tengo buen corazón. Me gusta ayudar a la gente. No sé si ya lo he comentado por aquí en YouTube. Pero tengo una... No sé si organización sería el nombre. Pero una... Una serie de actividades que he empezado a hacer que funcionan bajo el nombre Florantrópica. Que es como... No sé, como... Digamos una organización. No es organización porque solo soy yo y mi novio que me ayuda a veces. Y prácticamente me encargo de retirar flores que han sido utilizadas en eventos. Ya sea eventos corporativos, lanzamiento de productos o de marcas. O eventos como, qué sé yo, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas. Que se utiliza un montón de flores. Que muchas veces esas flores o se van a la basura. O no son reutilizadas. O hay veces que no le caben a la gente en la casa. En caso que deciden llevárselas a sus casas. Y no saben qué hacer con ellas. Entonces, yo recojo esas flores. Las limpio. Las reorganizo en mini arreglitos. Y luego las voy a repartir a diferentes asilos. Hogares de ancianos. Para que ellos puedan disfrutar más de estas flores. Que ya cumplieron su primer propósito. Que fue dejar bonito un evento. Pero le doy como que un segundo propósito. Que es como darle, como llevarle alegría a estos ancianitos. Que tal vez no los visitan mucho. Que se sienten solitos. Y que, no sé, darles esa razón. O darles un motivo para sonreír un poquito. Y disfrutar la belleza de las flores. Entonces, les voy a dejar por aquí un poquito de información. Donde pueden contactarme con respecto a eso. En caso que ustedes quieran donar flores de algún evento que tengan. Aquí les dejo Florantrópica. Lo pueden encontrar en Instagram. Síganme por ahí. Si tienen donaciones. Conocen a alguien que quiera donar. Ya sea flores, envases. Cositas así. Para hacer arreglitos florales. Contáctenme a través de Instagram. Y créanme que ayuda un montón. Y hacen feliz a un montón de gente. Aparte de eso. De vez en cuando hacemos canastas básicas. Para personas en la empresa. Me encanta hacer eso. Ir de compras al súper. Pensar que le voy a meter a las canastas. También cuando llega la temporada de canastas para Navidad. Me encanta ayudar a mi suegra. Porque ella está en las actividades de la iglesia. Y a mí me fascina ayudar. Creo que eso va por la parte de buen corazón. Pero en cuanto a muy sentimental. Nada que ver. A veces mi novio se asombra. Que no soy muy sentimental. Mi mami también dice como que. Pasa esto. Todo el mundo se pone a llorar. Y tú sos como que. Nada. Siento que por la parte de sentimientos. Soy un poquito más fría. No soy mucho de expresar sentimientos. Sentimientos no mucho. Buen corazón tal vez sí. Vamos a ver. La siguiente es. Eres tímida cuando primero conoces a alguien. Súper, súper tímida. Entonces ahí cuando empezamos a hablar. Y nos caemos bien. O conectamos con algún tema. Yo estoy teca, 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 teca. Hablo y hable, hablo. Así que de ahí la timidez se me pasa. Pero al principio soy sí, 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 sí. Soy mega tímida. Penosa y todo. La siguiente. Te encantan los postres y todo lo que sea dulce. Me fascina. Me fascina. Lastimosamente ahorita estoy en dieta con meta cuerpo para boda. No puedo comer todos los postres que quisiera. Pero toda la vida se me antoja. Ya sea pastel, sorbetes, tataletas, pan dulce. Y lo más difícil es cuando estoy en empresa y hay una hora que no sé si habrá alguna panadería cerca de ahí que huele a pan dulce. Y yo paso y como que huele a pan dulce. Y saber que no lo puedo comer es un gran struggle. Pero para responder esta suposición soy mega fan de los postres. De ahí mi novio me puso. Supongo que me querés. Sí, te quiero. Por algo me voy a casar o no. La siguiente. Supongo que eres la hija favorita de tus papás. Para nada. Yo soy la hija de en medio y soy la primera niña. Así que llevo mucho que perder. Mi hermano es el mayor. Mi hermanita es la menor. Así que la chiquita es la niña. Y el niño es el mayor. Y yo hago como que el sándwich en medio. No diría que soy la favorita. Por eso hay muchas más razones. Pero creo que a los tres nos quieren igual. Y nos han dado todas las oportunidades para que salgamos adelante. Así que favoritismo. Aunque ellos digan que no hay. Yo sé que sí. Pero lastimosamente no soy yo. Vamos a ver. Otra. Hay un montón que se parecen. Así que voy a buscar las que no se parecen primero. Y después voy a responder las que son súper iguales. Una relacionada boda. Dice. Supongo que te vas a casar fuera del país. Sí me voy a casar fuera del país. Creo que ya pueden decir dónde va a ser. A través de las fotos de mi Instagram. Pero si aún no lo han visto. Les voy a decir. Me voy a casar. Bueno, por lo civil va a ser aquí en el país. Pero la boda religiosa va a ser en Europa. No le voy a decir tanto. Ahí pueden ver en mi Instagram. Dónde va a ser. Pero. No sé allá. Lejos. Ya después. Tal vez después de la boda. O cuando se acerque más la boda. Les voy a dar más detallitos. De por qué va a ser ahí. Y cómo es que decidimos ahí. Todo el proceso que ha sido. Planificar una boda. De destino. A distancia. Y todo lo que conlleva eso. La siguiente suposición. Dice. Ya tenés toda tu casa lista. Con muebles y todo. La verdad es que sí. Ya está todo listo. Solo falta. Casarnos y movernos. Construimos la casa. Con los espacios que necesitábamos. Con los muebles que queríamos. Y toda la cosa. Ya está toda terminada. Bueno. Solo falta. Algunos muebles de cocina. Que no nos decidimos. Por qué. Empresa. Irnos para los muebles. De la cocina. Pero sí tiene. Todos los espacios que necesito. Todos los espacios que necesita mi novio. Más que todo. Él construyó la casa. Según. Mis necesidades. Por eso lo quiero tanto. Me dijo. Sé que necesitas un closet grande. Así que te hice un closet grande. Sé que querés una pared. Para tomarte tus fotos. Así que te puse. Teter paredes para poner tus fotos. Sé que querés una cocina amplia. Así que va a ser una cocina amplia. Y querés tu espacio. Para tener tu desorden de manualidades. Así que te dejé tu desorden. Tu espacito. Para hacer tu manualidad. Y grabar tus videos. Así que. Casi que es una casa hecha. Para mi medida. Que gracias John. Por mi futura. Dream home. Creo que obtienes todo lo que necesito. La siguiente es. Te da miedo que hablen mal. De tus negocios. Porque haces videos. Así que no hablas de eso. En videos. Tal vez no es miedo. Que hablen mal. De mis negocios. Sino que. Siento que aquí en El Salvador. La situación no es muy. Muy segura. Que se diga. Como para andar diciendo. Tengo aquí. Tengo allá. Trabajo aquí. Trabajo allá. Porque. Que las empresas. No todas están. En zonas. Muy seguras. Que se diga. Entonces. Esa es la razón. Más que todo. Por la que. Opto. No decir. Dónde trabajo. Cuáles son mis empresas. Y toda la cosa. Bueno. Empresas familiares. Pero. Ajá. Esa es la razón. No es. Tanto porque hablen mal. Porque. Quieras o no. La gente. Igual. Siempre. Nunca se queda bien con nadie. Por más que. Uno trate. Siempre la gente. Encuentra algún puntito. De que agarrarse. Y decir algo malo. Así que la razón. De la que no hablo. Es porque hago videos. Y no es más que todo. Por mi seguridad. La de mi familia. Pero. Ajá. Creo que. Eso responde todo. La siguiente. Tú y tu novio. Nunca se pelean. Bueno. Esa es completamente falsa. Todo mundo sabe. Que todas las parejas. Se discuten. Se pelean. O cualquier. Nivel. De esa palabra. Si hay discusiones. Sobre cosas. Súper básicas. Y sin sentido. Y sobre cosas más serias. Pero. No es algo así. De que. Nos vamos a poner. Los guantes de boxeo. Y a. Pelear. Dejaste tu blog. One thousand looks. Porque no te queda tiempo. De escribir. La. La. Razón principal. Fue por eso. La razón secundaria. Fue que. El mundo. De los blogs. Y los. Influencers. De Instagram. Se hizo bien. Como. Raro. Entonces. No sé. Fue. Que. Fue algo. Que me hizo decir. Tal vez. Este medio. Y este ambiente. No es para mí. La gente. Se pone bien. Caddy. Y todo es competencia. Y todo es el que regale. El trabajo. Y con él. Se van las marcas. Y de ahí. Que la gente. Por. Conseguir fama. Y todo eso. Hablan. Hasta de las piedras pintadas. Porque les paguen. O porque les den canje. Y. No sé. Eso creo que no es para mí. Tengo un montón de cosas más importantes que hacer. Dedicarle mi tiempo 100% a un blog que. Todo lo que me contactaban. Te vamos a dar canje. Yo como que no necesito. Canje. Si me van a hacer algo. O gastar mi tiempo en algo. Es como que. Paguen algo considerable. Para que uno le dedique tiempo. A su marca. A su producto. Pero no canje. No. Entonces. Eh. Por ahí van las razones. Pero. No me desligué completamente de bloguear. No maté completamente 1000 looks. Todavía tengo este canal de YouTube. Todavía tengo la tienda. De maquillaje. Así que todavía existe. Y por otro lado. Puede ser que. Cerré el blog 1000 looks. Pero abrí un nuevo blog. De cosas relacionadas a boda. Porque desde que empecé. A ver cosas de planificar mi boda. Me enamoré. Me fascinó el tema. Así que. Ahora. Cuando tengo tiempo. Porque si. Sinceramente. El tiempo. Es algo que quisiera tener más. Eh. Es lo que me falta. Para darle. Como que seguimiento continuo. Pero. Mi nuevo blog. Se llama. Talk Wedding to Me. Cosas relacionadas a boda. Inspiración. Luego me voy a meter. A hacer como que. Un directorio de. Suppliers. Planners. Fotógrafos. Pasteles. Y todo eso. Ya cuando tengan más. Tiempito. Después. Creo yo de. Que pase mi boda. Para dedicarle más tiempo a eso. Porque es algo que me interesa un montón. Aparte que. Ya le metí su tiendita. Tengo cositas. Ya. En mi página. 1000 looks. Pero en la sección. Talk Wedding to Me. Que es como. Tienda de cositas. Para novias. O cosas relacionadas a boda. Así que. No me he ido del todo. Del mundo del blog. La última suposición. Antes de pasar. A la que más hicieron todos. Es. Aún vives con tus papás. Aunque eres exitosa. Y pudieras vivir sola. Por nuestras costumbres. Si vivo con mis papás. No siento. La necesidad. Así como que. De libertad. O espacio. Para irme a vivir yo sola. Creo que si pudiera vivir sola. Soy una persona bien como. Privada. Y como. Me gusta mi propio espacio. No necesito mucho de compañía. Por decir así. Para sobrevivir. Así que creo que pudiera vivir sola. Poco cocinar. Lavar. Planchar. Y todas las cosas. Para sobrevivir. Pero no veo esa necesidad. De irme para otra parte. Y vivir por mi cuenta. Así que si. Vivo con mis papás todavía. Tengo una más. Antes de la que más se repetía. La había confundido. Porque es cercana. A los mismos temas. Que dice. Supongo que trabajas. Más de un trabajo. Y de ahí obtenes todo el dinero que usas. Para comprar tus zapatos Louboutin. Y carteras Louis Vuitton. Si trabajo más de un trabajo. Pero no es. Que gasto todo el dinero que hago de eso. En carteras y zapatos. Tengo una gran porción. Que va a ahorros e inversiones. Lo demás si es para gustitos. Compras inteligentes. Y esas cosas. Gastos de diario. Y todo eso. Pero para responderles. Si trabajo más de un trabajo. Para darles un más o menos. No tanto detalle. En la primera parte. Trabajo con mis papás. En. Tres. Empresas. Familiares. Aquí en El Salvador. Luego me voy a ir incorporando. A una empresa que tenemos en Nicaragua. También trabajo. En una empresa. Igualmente familiar. Pero más que todo. Nos metemos. Mis hermanos. Y yo. Igualmente aquí en El Salvador. Aparte de eso. De lo que yo hago. Por mi cuenta. Doy clases de manualidades. Y tarjetería. Por medio de paper. Pueden encontrarlo en Instagram. Las cositas que hago. Vendo las tarjetitas que hago también. Tengo mi tienda de cosméticos. 1000 looks. Tengo la nueva tienda. De Talk Wedding to Me. Donde voy a estar vendiendo cosas relacionadas a boda. Tengo. Es. Plan. Para extender un poquito más. Los ofrecimientos que hay dentro de esa tienda. Tengo una empresa mía. 100% mía. Que está. Ahorita. En proceso de conseguir permisos. Que estoy súper emocionada. Porque ya me salgan esos permisos. Y comenzar. Luego también. Cocino. Por encargo. Ya sea cocina. Comida salada. Postres. Pastelería. Todas esas cositas. Y otra cosa que hago. Que es un poquito más seria. Y no tan divertida. Como estas otras cosas que les mencioné. Es que. Doy. Asesoría de negocios. Más que todo. Para la parte. Administrativa. Y también. En temas de responsabilidad social. Empresarial. Y también doy. Asesorías. Para temas. Relacionados. A preparación. Ante una auditoría internacional. Temas que tengan que ver con mejora continua. Mejores prácticas de negocio. Salud. Y seguridad ocupacional. Así que ahí pueden ver. Que tengo. Mi tiempo. Súper. Consumido. En cosas. Súper serias. Divertidas. Un poquito de todo. Creo que. Esa es la razón. Que me mantengo viva. Así que. Ahí tienen. Ahí se me va todo el tiempo. Por eso. Ven que. Me cuesta mantener. YouTube. Instagram. Diferentes cuentas de Instagram. Blogs. Y toda la cosa. Pero créanme. Que trato. Hago un gran esfuerzo. Para estar aquí. Más que todo sábado y domingo. Pero. Ajá. Eso es. Ahora. Estas chuchas. Ahora vamos a pasar. A la suposición. Más. Hecha. Y esa. Está relacionada. Igualmente. A la pregunta anterior. Sobre temas. De. Mis ingresos. Y que si mi familia. Es. Millonaria. Algunas de esas. Dicen que. Soy millonaria. Nací en cuna de oro. Que mis papás. Me dan todo lo que tengo. Que. He sido mantenida. Que. Soy súper picky. Y creída. Y que por eso. Es que tengo las cosas. Que me compro. Y toda la cosa. La verdad. Es que no. Mi familia. No es millonaria. No nací en cuna de oro. No tengo todo lo que tengo. Porque solo estiro la mano. Y me lo dan. Como se los mencioné. Trabajo. Un. Montón. I work my butt off. Para. Comprar lo que quiero comprar. Por las cosas que tengo. Y toda la cosa. Y. Mis papás. Es la razón. De la que soy así. Ellos me criaron. Para ser una persona. Súper responsable. En cosas de dinero. Para ser una persona. Súper trabajadora. Ellos han trabajado. Desde el día. Uno. Que tengo memoria. Hasta. Años. Antes que nací. Ellos han trabajado. Toda su vida. Y ellos. Es la razón. Por la cual. Tenemos la posibilidad. De viajar. La posibilidad. De tener las cosas. Que tenemos. La. Razón. Por la que tenemos. Las empresas. Que tenemos. Por. Ellos son casi. La razón. Del. De todo. Nuestro ser. Entonces. Estoy siempre. Súper agradecida. Con mis papás. Que. Sí. No son millonarios. Pero ellos. Nos han dado. Todas las herramientas. Para ser unas personas. Súper exitosas. En todo. Lo que nos propongamos. Lastimosamente. No soy millonaria. Ya quisiera ser millonaria. Para decir. Quiero esto. 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 Y que no me cueste nada. Pero. No. Todo cuesta. Todo hay que trabajar. Para obtenerlo. Y. Creo que eso. Resuelve. Que eso responde. Ya. Todas. Las suposiciones. Que ustedes. Tenían. Acerca de mí. Espero. Les haya gustado. Este video. A mí me pareció. Súper interesante. Fue súper entretenido. Grabarlo. Creo que. Va a estar. Mucho más largo. Que los otros videos. Pero. Más de la pena. Verlo. Miren. Espero que lo hayan visto entero. Y nada. Gracias por haber visitado. Nos vemos. A la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.